No voy a ir. Hacen falta tres meses para conseguir una reserva en ese sitio. No me apetece estar con esa gente. Parece súper exclusivo y sexy y... ¿Será como ir a Francia? Durante la ocupación alemana, quizás. Espere un segundo, congresista. ¿Qué está pasando? Es un asunto familiar, es privado. Te presentas a gobernador. Nada es privado. Esto es privado y seguirá siéndolo. Después de esta noche, todo habrá acabado. El señor y la señora Loman aún no han llegado. Oh, claro que sí. ¿Quiere ver nuestros carnets de conducir? Soy su hermano. Por supuesto, por aquí. Soy la única persona de mi familia a la que le importa la gente de verdad. Eso de presentarse a un cargo público y una mierda es tan... Es elitista, interesado, tal y como le crió mamá. Te veo bien, Paul. No tan bien como mi hermano, pero yo no paso tanto tiempo en maquillaje como él. Diga. Papá, tienes mi móvil. No tengo ni idea, he debido confundirlo con el mío. Esto ya aburre. Esta noche sí vamos a hablar. Pondremos las cartas sobre la mesa. Brindemos... Por los niños. Por la salud. Por sobrevivir a esta cena de una sola pieza. Salud. Hola cielo, soy mamá. Tu padre no sabe lo de esta noche y preferiría que siguiera siendo así. Nadie se enterará si mantenemos la calma. ¿Papá? ¿Estabas usando mi móvil? ¿Con quién hablabas? Stan, ¿de qué quieres hablar con nosotros? Ya sabes de qué se trata. No se trata de los chicos. ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto sabes tú? Va a entregarnos, mamá. Va a entregarnos, lo sé. Esos chicos han cometido un terrible delito. Fue un accidente. Quizás el caso no llegue a resolverse, pero eso es lo que queremos. Son buenos chicos. Lo he hecho, he hecho, está. Voy a suspender mi campaña. Voy a convocar una rueda de prensa a hacerlo público como familia. Al tomar una decisión como esa, también estás decidiendo el futuro de mi hijo. Las familias hacen lo que sea para protegerse. Estoy intentando protegerte a ti. Porque quiero a esos niños. Y te quiero. ¿En qué se convertirá si no hay consecuencias? Un saludo. Quiero estar killing andres. Empowering. Pero ya. Orbán. Nun. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina